Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagaland chicos, vamos a continuar con Vampire ya hemos terminado prácticamente con este pueblo entero, con las misiones secundarias habrá falta eso y aún no podemos acceder después vamos a ir a este pueblo, no ahora, porque en este momento ya está muerto ya lo complete, lo complete, me faltaría solamente las tres cosas y después me faltaría esto que es en el otro pueblo que todavía no lo logro ok, pero son, esas son cosas relativamente rápidas de hacer, no son tan tan difíciles la verdad y eso lo hace mejor, ahora, eso son misiones aparte, no necesariamente tienen que terminarles o nada son weas que si quieres saber más sobre la historia del personaje, por decir así, ya bueno, hazlo si no, está lo mismo, no si no, no tiene importancia, no entiendo, depende de ustedes si quieren conocer más al yo por lo menos he querido talme sobre si las víctimas, Si Mor, quiénes eran, por qué ellos, por qué ellos, ¿haben un link? por qué debería haberlo por lo menos, solo por los nervios se quedan dorando los nervios en los paisajes peo y eso ¿Qué es lo que se piensa? ¿Bienes? ¿cuántas víctimas? no es como que siga tres ola, por lo que se piensa, si está ocurriendo por tus víctimas de todo. Te pareces bastante calma, ¿no? No estamos hablando de mí. ¿Está bien? Bueno, la calma es la única cosa que tenemos en común, ¿no? ¿Te tomaste el placer en matarlos, Seymour? Todos esos gente, todos esos vidros extinguidos. No tomaste el placer. No me da paz. Solo me da paz. Seleccionó la angustia. Por un tiempo. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué lo atrías que me detrás de la mamá? A mi hija. Me sale el único que me conoce. Ocaso creo que me conoce más mejor que me acuerdo. Me entiendo, te amas. Pero no ves la situación malvista que estás en la situación. ¿Crees que mi hija tendría una vida mejor si eu fuera muerto? No tiene mayor información. Si lo vemos a él, obviamente ya podemos analizar... Si lo vemos a él, podemos analizar su patilla y su... Aún tiene... aún tiene pistas bloqueadas... Que son parte de... Del recuerdo nada más. Por favor no diga. ¿Qué puedo...? Tengo curiosidad solamente, pero... Todavía no. Ahora voy a hacer la misión ya de una vez por todas. Por ejemplo de él no tengo casi nada. De él es muy poco lo que tengo. Este es el cazador que aún no lo hago. Este tipo fue el que no pude rescatar. Que murió lamentablemente. Y bueno, esto ya lo sabemos... Ya lo sabemos... Yo sé, bueno, es el pueblo que aún no visito. Ahora hay gente que no conozco. Si se dan cuenta. Por lo menos en ese pueblo. Aquí ya los conocí a todos. Aquí ya los conocí a todos también. Ahora, el que me intriga es él. Creo que es vampiro. Bueno, voy a hacer la misión aquí. Porque la verdad que ya... Él logré lo que... Lo objetivo que yo quería. Esto me puede matar de un golpe. Se lo diga. De un puto golpe me voy a matar. Claro, no me he matado. Por qué claro no. Me corren nada. Pero claro, ese tipo de golpe, que se mata por Nierty. Es nivel 22, chicos. Es muy alto. Es muy alto. No, no. Es muy alto. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No tengo que marcha, no tengo que marcha ¡Gracias! ¡Oh, fuck! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Tengo sangre, tengo sangre y puedo curarme todo esto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se ha encontrado dos B.A. Se ha encontrado dos B.A. Se ha encontrado dos B.A. Puta, como por aí é, ué? Se ha encontrado dos B.A. Ahora, para mí... Tiene dos opciones. Tiene la opción de aquí... La opción de aquí... A llegar allá, o sea, de alguna forma tienes que poder llegar, o sea... Dudo que no se pueda llegar... En algún lado, o sea, por aquí por lo menos no puedo entrar. ¿Qué dice? No he entendido... Algo dijo... Está cerrado. Está cerrado. La puerta no se abre de este lado, dice. Está cerrado. Luego tienes... Ehm... Entrar por acá... Tratar de entrar... Ehm... Ahora, no me voy a enfrentar a ese lado de mierda. Ehm... No quiero. Después tienes la entrada... Que tampoco puedes entrar... Después tienes la entrada acá... Acá... Pero... Fíjense que ahí está cerrado... Tal vez por aquí abajo... Puede entrar... Puede entrar... Ahora todos estos están más o menos... Puede entrar... Puede entrar... Puede entrar... Que tal es elagra perfecto... El cuerpo está muerto. El cuerpo está muerto. El cuerpo está muerto. Ahora, ¿qué habrá allá arriba? No lo sé. Es como... Hay tanta miedo por el medio en esta jugada. O sea, en este juego hay demasiadas jugadas por ver. Demasiadas. Y tal vez... Tal vez para tener una no es la idea. Algo puedes encontrarle bueno a... A revisar. No sé. La verdad no. Ni siquiera sé si... Estoy bien por acá. Tengo que volver. Como este es el único camino. Tengo para el otro lado y para este lado. Ya, ya entré. Estoy dentro de la ciudad. Voy a hacer para atrás. Voy a recuperar un poco. Estoy cansado. Debería... Debería... Voy a decir que ahí en las habilidades... Hay una guardia que me dé... Que me dé algo que no me canse tanto. No. Ahora... No terminé de revisar esta parte de abajo. O sea... Probablemente... Hay algo en la parte de abajo. No... Me vine directamente para acá. Porque hice una parte de lo que había. No. 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 Por eso les digo. Es demasiado grande. O sea... Es demasiado grande. Ya aquí el distrito por lo menos. El juego es increíblemente bueno. Mucha información. No hay tanta... Tanto... Joder. Tanta acción. Pero... Mucha información... Interesante para alguien. Que realmente busca... Un estilo RPG. Un estilo así como... Ambientado. Bien ambientado. De que le gusta saber... Saber historias de la gente. Y de lo que sucedió en este pueblo. Y es como... Más que todo... Es eso. Lo que... Lo que genera este juego. Para mí por lo menos. Genera una especie de... Como de... Interés propio. De... Aprender y conocer... Qué pasó acá. Es eso. No le pondría un galardón de... De mejor juego. Porque no lo es. Pero es un gran juego. Es entretenido. Cautivador. No te aburre. Mientras que... Mientras que te guste el género. Obviamente. Eh... No sé. Hay muchas cosas. La verdad. Qué buena. Esas son las hueás que tengo que poner. Decidí que hacer con las campañas de cierta. Pegas sin cartas. Ah, miren. Me hace ir a pegar, este... Las hueás acá. Voy a abrir esta puerta. Para que quede todo bien. Eh... Y me hace ir a pegar, este... Me dice... Bueno, tú decides qué haces. O sea... Tú, si quieres, anda, pégalo. Si quieres, miente. Mira quién está ahí. Ella no hablaba con ella. Buenas tardes, señora. Soy Dr. Jonathan Reed. ¿Puedo tener tu atención por un minuto? Buenas tardes, señor. Mi nombre es Giselle Paxton. Pero no tengo tiempo para hombres como tú. ¿Hemos conocido antes? No. Pero solo tengo que mirar tus vestidos fieles Para saber que tú debes ir a visitar las casas de la noche. Esa es muy jurídico de usted. Señor. Yo he llevado bastantes cuando tengo trabajo para identificarte como un enemigo de la clase trabajadora. ¿Puedo preguntarle lo que haces para vivir? Yo me maté a mí para vivir. ¿Y tú? ¿Has tenido que luchar en la vida toda? Como te dije, yo soy un doctor. Tienes que trabajar mucho para ganar ese título. Oh. ¿Un doctor? Hmm. Cierta con dinero y una buena casa, ¿no? ¿Era el padre un bancario? ¿O un doctor mismo? ¿Por qué tanta maldición? ¿Estás jurándome por mis clientes y mi trabajo? Claro que soy. ¡F***! ¡Eres tan blindo! ¡No ves tu privilegio! ¡Lazas personas como tú me disgustan! ¿Qué puedes decirme de esta proximidad? ¿Te diga algo? Puedes pasar unas semanas aquí. Y luego me pregunta esa pregunta de nuevo. Si aún estás vivo, lo digo. Si tienes algo que decir, diga. Estoy cansado de todo esto. Oh. ¿Quieres información en vez? ¿Qué es rotundarse? Ah, me encanta, tú? ¿Qué es esto? Cierre Páxtron no le you like. Cierre Páxtron no le you like, doctor. Cierre Páxtron no le you like, doctor. Cierre Páxtron no le you like. Cierreos a mi como enemigo. Cierre larmar, tu ruido, tus palabras, tus palabras, me dicen todo sobre ti, señor. Víos de tu tipo. Y tú no lo soy. No sirs de ahí. No sirs de aquí. No sirs, tampoco. Pero no sirs de aquí, ¿no? y sus consecuencias Yo realmente confío que nunca tuviste que luchar por cualquier cosa en tu vida, Dr. Reed Hablas de estrellas y enemigos de clase ¿Estoy correcto de ver que estás involucrado en actividades de negocio? ¡Verdad que lo estoy! Bueno, yo lo he hecho Hoy en día, soy solo otro trabajador, blacklisted por las grandes compañías No sé si te encuentras mucho en actividades de trabajo Hoy en día, voy a ser así Si te refuerzas de empleo y condiciones de vida Especialmente, cuando eres una mujer ¿No es todo el punto de la raza de las comunidades Para ayudar a las trabajadores con necesidad? ¿Por qué no te apoyan? Uncas noches ven, perdí el dinero mis compañeros me han pedido a esconder con mi y mi hermana sin pena, pensé que yo lo robé ¿Qué realmente sucedió? Ahí encontré algo de ella No hay investigación, ven ¿Puedes ayudarme? ¿Qué es lo que quieres? ¿Dale tu dinero? ¿Has desplazado a una hermana? No soy un perro, señor Fancypens Ahí salió una nueva investigación Ahí salió una nueva investigación al respecto de para ella, por lo menos ¿Qué es eso? No sé dónde lo marcha la verdad Ah, esto es acá Ya, ya está bastante cerca Ahora, primero voy a terminar la otra misión pero esto lo vamos a dejar hasta acá el video, chicos Ya estamos con el tiempo, así que nada, ya saben suscríbanse, dejen like, comentenme el video aparte del canal y los veo en un próximo emisario